¡De abuela! ¡Mucho barra! ¡Hasta luego! ¡Jos gritos! ¡A ver a ver! ¡Un golo! ¡Guapo! 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 de la paz. Como que no hay prou y siempre somos cojones el Quillo va y es monta un manón y pels tres, dos. Aymán que está sumado el Ferre tiene un edad con pica en aquella ayuda, ¡cantabas social! ¡Cantabas social! ¡Cantabas social! ¡Cantabas social! ¡Cantabas social! El volari era muy jove d'una revitalitat que le frixa a aquel pobre hombre que está muy jubilado ¡Ariu a la espera! ¡Es una maravilla! ¡Aprovezca la nivena! ¡Cantabas social! ¡Cantabas social! ¡Cantabas social! ¡Cantabas social! Mientras que luces el traspito de autocar ¡V학교 desaparecer! en tierra y en el dinam, a los peces que puso el dada o ninguno ha amanejado, buscaba con el espadio un día de vida y van. El sol me condené, yo, en virtuén genial, sin tu yo no podría empezar por el carnaval. En un día más oídas, a todos en pospatar, es que las y todas y todas y todas las pistolas empapadas. El sol me condené, yo, en virtuén genial, sin tu yo no podría ser, sin tu yo no podría ser. Ell va a passar a Galicia, molt bé d'acompanyar, ay ves quina sorpresa, jove se'n va a sobrar. El sol me condené, yo, en virtuén genial, sin tu yo no podría ser, sin tu yo no podría ser. El sol me condené, yo, en virtuén genial, sin tu yo no podría ser, sin tu yo no podría ser. El sol me condené, yo, en virtuén genial, sin tu yo no podría ser, sin tu yo no podría ser. El sol me condené, yo, en virtuén genial, sin tu yo no podría ser, sin tu yo no podría ser, sin tu yo no podría ser, sin tu yo no podría ser. El sol me condené, yo, en virtuén genial, sin tu yo no podría ser, sin tu yo no podría ser. El sol me condené, yo, en virtuén genial, sin tu yo no podría ser, sin tu yo no podría ser. El sol me condené, yo, en virtuén genial, sin tu yo no podría ser, sin tu yo no podría ser. El sol me condené, yo, en virtuén genial, sin tu yo no podría ser, sin tu yo no podría ser.